Britney Spears bailó con cuchillos inspirada en Shakira. La cantante Britney Spears tuvo que recibir la inesperada visita de agentes de la policía en su casa este miércoles. Esto luego de que las autoridades recibieran una llamada, en la cual una persona cercana al artista alertaba por su bienestar. Según CNN, la persona que se habría contactado con las autoridades habría llamado previamente al equipo de salud mental del Departamento de Policía de Los Ángeles. El jefe de seguridad de la cantante habría hablado con los uniformados, asegurando que la cantante no se encontraba bajo ninguna amenaza para su propia seguridad y que no quería que los agentes ingresaran a su propiedad, reveló CNN. Lo que habría originado la preocupación por el estado físico y mental de la cantante fue un video que publicó en su Instagram el día lunes. El detalle que preocupó a todos es que el intérprete de Ups, I Did It Again, bailaba con unos cuchillos en sus manos. La publicación está acompañada de una descripción que dice, Hoy comencé a jugar en la cocina con los cuchillos. Más tarde editó la publicación agregando, no se preocupen, no son cuchillos reales, Halloween se acerca. La cantante también hizo otra publicación este viernes, en la cual aclaraba nuevamente que estos cuchillos son falsos y que solo trataba de imitar a una de sus artistas favoritas, Shakira. Déjanos saber tu opinión en los comentarios, suscríbete para que no te pierdas los detalles de esta y otras noticias del mundo del entretenimiento. Gracias. Gracias. Gracias.